Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain. Hoy os voy a hablar, tengo una lección para vosotros, para vosotras, sobre el verbo quedar, que es un verbo muy común en español, que tiene muchas expresiones, muchos usos, muchas acepciones, y yo creo que es importantísimo saber. De modo que vamos a ver hoy en concreto doce expresiones, ni más ni menos, doce usos de este verbo tan polifacético como es quedar. Así que no os vayáis, quedamos aquí. Mirad, nos podemos quedar de este modo, ¿sabéis qué es esto? Pues es una piedra, ¿la veis? Una piedra. Y tenemos la expresión quedarse de piedra, quedarse de piedra, ¿sí? Si nos quedamos, pues, sin habla, si nos sorprende algo mucho, en un sentido negativo, diríamos, no sabemos qué decir, o es una gran sorpresa, es algo inesperado, entonces nos quedamos de piedra. Si, por ejemplo, me entero de que un amigo ha tenido un accidente de tráfico, pues, cuando me dan la noticia y me dicen que está grave, yo me quedo de piedra. Es decir, estoy muy sorprendido, no sé qué decir, no sé cómo reaccionar. Vamos, igual que una piedra. Mirad ahora cómo me quedo. Quieto, me quedo quieto, y esa es la expresión que quiero enseñaros. Quedarse quieto es quedarse en un lugar sin moverse. A ver, podemos pestañear o podemos bostezar, dependiendo de la situación, tenemos que quedarnos más quietos o podemos movernos un poquito. Si nos van a hacer una fotografía, pues nos dirán, a ver, quedaos quietos, sonreíd. Nosotros nos quedamos quietos, no nos movemos y sonreimos. Bueno, pues, otra expresión más, quedarse quieto. Sucede que cuando vamos en grupo, por ejemplo, un grupo de amigos, siete, ocho personas, algunas personas van más adelante y otras personas están más atrás. Bueno, pues, esas personas que están atrás, decimos, que se quedan atrás, se quedan atrás, porque el grupo va caminando, va caminando, y estas personas están entretenidas, están mirando escaparates, están hablando, están más, andan más despacio y se quedan atrás. Quedarse atrás. En una carrera de coches, en una carrera de motos, en una carrera de personas, por ejemplo, en el atletismo, los que están más atrás, decimos que se quedan atrás. Así que, ya lo sabéis, cuando queréis expresar que alguien, un grupo, o un coche, o una moto, está más atrás del resto del grupo, diríamos que se quedan atrás. La siguiente expresión que quiero enseñaros es quedarse reflejado. Una cosa se queda reflejada cuando vemos que has obtenido un resultado. Has obtenido un resultado que demuestra que has hecho algo previamente, anteriormente. Un ejemplo. Aprobamos el examen del DELE. Qué maravilla, ¿eh? Ojalá que si lo estáis preparando, pues que os salga todo bien. Bueno, pues si aprobáis el examen del DELE, ha quedado reflejado que habéis estudiado mucho. Ha quedado reflejado que habéis practicado mucho. Ha quedado reflejado que habéis echado un montón de horas para preparar el examen. Cuando algo queda reflejado, es que podemos ver a través de un resultado que se ha conseguido algo, porque ha habido un trabajo previo. Y eso, amigos, amigas, queda reflejado. Una expresión que a lo mejor ya sabéis es la que une al verbo quedar con claro. Algo claro es algo que se puede ver, que se puede entender, que se puede comprender, que tiene sentido común, que guarda cierta lógica. Si algo queda claro, por lo tanto, es que lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Ya lo tenemos, lo cogemos. Por ejemplo, si alguien empieza, alguien empieza a hablar de política y yo puedo ver que esa persona sabe mucho, que esa persona ha estudiado sobre el tema, que esa persona lee todos los días las noticias, en los periódicos, ve la televisión acerca de lo que ocurre en el mundo y acerca de la política, ha quedado claro que esa persona sabe de política. Si algo queda claro, es que podemos verlo, podemos entenderlo. Es que es patente, es obvio. Para la siguiente expresión yo os traigo esto, mirad, ¿sabéis lo que son, no? Son huevos, huevos de gallina, huevos con los que hacemos tortilla o con los que hacemos huevos fritos, huevos hervidos en español. Y os traigo los huevos, traigo los huevos, porque hay una expresión que utilizamos que es, no quedan más huevos, no quedan más huevos que, y entonces una oración. Y es que con esto expresamos que no hay más remedio, tenemos que hacer eso que estamos enunciando. Por ejemplo, si queréis aprobar el examen del DELE, no quedan más huevos que estudiar. No quedan más huevos que estudiar, no hay remedio, hay que practicar, no hay otra solución, no hay un atajo, no hay una forma de aprobar un examen si no tenemos el nivel, si no alcanzamos el nivel porque hemos estudiado, porque hemos practicado. Entonces, si queréis aprobar el examen del DELE, no hay más huevos que estudiar. Otro modo en el cual nos podemos quedar, otro uso del verbo quedar, de una expresión, es quedarse al margen. No sé si sabéis lo que es un margen, pero un margen vendría a ser el límite de algo. Por ejemplo, en esta grabación hay unos márgenes y es donde acaba, donde acaba lo que vosotros veis. Por aquí arriba, pues hay un margen que delimita lo que se ve y lo que no se ve. Al lado, igual, al lado derecho hay otro margen, ¿de acuerdo? Ahora veis mi brazo, pero no mi mano, porque mi mano está fuera del margen, fuera del encuadre, sobresale del margen. Aquí tenemos otro margen y abajo hay otro margen. Es decir, que el rectángulo que encuadra este vídeo está rodeado de márgenes. Esto es un margen. Y la expresión que yo os enseño es quedarse al margen. Básicamente, si la escenifico, sería quedarse aquí en el margen. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras entonces que quiere decir esta expresión? Quedarse al margen. Quedarse al margen es no participar, no intervenir, tal vez en una discusión que están teniendo los amigos. Estáis entre amigos y ha surgido la controversia de quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James. ¿Qué jugador de baloncesto es mejor, Michael Jordan o LeBron James? ¿Qué equipo de fútbol es mejor, el Real Madrid o el Barcelona? En este caso está claro, el Barcelona. Pero bueno, entendéis la idea. Si yo no participo en esa discusión, si yo no intervengo, si yo no opino, lo que estoy haciendo es quedarme al margen. No estoy en una situación central o en una situación protagonista, ¿vale? No me involucro como protagonista de una situación. Y eso es lo que quiere decir qué tal salvaje. Ahora vamos con una expresión que yo creo, para mí, en mi opinión, es la mejor o es la que más me gusta, no sé si la mejor, porque al final todas las expresiones son útiles, si las utilizamos en el contexto apropiado es perfecto. No hay expresiones mejores que otras, pero a mí esta me gusta, especialmente. Y es, quedar en nada, algo se queda en nada, ¿vale? Quedarse, más bien, eh, pronominal, en este caso, quedar, es decir, quedarse. Quedarse en nada, quedarse en nada, cuando algo se queda en nada, es que parece que puede ser problemático, parece que puede ser difícil, parece que puede tener un impacto muy grande lo que sucede, pero en realidad finalmente no es así. Con lo cual decimos que se quedó en nada, se quedó en nada. Os voy a poner un ejemplo, que yo creo que se ajusta muy bien y explica muy bien lo que quiere decir esta expresión. Un amigo vuestro se sube a una escalera, vuestro amigo se cae de la escalera y se da un golpe en la cabeza. En un primer instante, ¿vale?, pensáis que ha podido ser muy grave, que se ha abierto la cabeza, que tendréis que llevarlo al hospital, que le van a poner puntos, que a lo mejor tiene una conmoción, que... Pero resulta que vuestro amigo se levanta, se limpia la cabeza, se sacude un poco y está perfectamente. No está mareado, no se encuentra mal, tiene un pequeño chichón y ya está. De modo que esa situación, que esa experiencia, que en principio podía parecer que sería peligrosa, o que tendría un impacto en la persona que lo recibe, pues se queda en nada, no ha pasado nada, se queda en nada. ¿Os acordáis de lo que quería decir la primera expresión que os enseñé? Bueno, ¿os acordáis de la primera expresión que enseñé en el vídeo? Utilicé un objeto para que vierais cómo era la expresión, porque esa expresión contenía ese objeto, era quedarse de piedra. Pues tenemos una expresión muy, 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 muy parecida, que es quedarse atónito. Yo me quedo atónito, tú te quedas atónito, o ella se queda atónita. Y básicamente quiere decir lo mismo que quedarse de piedra, es decir, estar muy sorprendido. Imaginad que abrís la puerta de casa, salís, vais al ascensor, y de repente vuestros vecinos bajan por la escalera y están desnudos. Sí, como oís, vuestros vecinos, sí, como oís, vuestros vecinos están bajando por la escalera, y están desnudos, y pasan por delante de vosotros, os saludan y siguen bajando. ¿Cómo os quedaríais? Pues una buena forma de decirlo en español sería, nos quedamos atónitos, nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin saber qué decir, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos de piedra. Hemos visto lo que quiere decir quedarse en nada, que quiere decir que cuando algo parece que puede ser peligroso, o impactante, o tener un resultado grave, pues al final no, quedar en nada. Bueno, pues tenemos una expresión contraria porque es quedar en algo, que no es exactamente lo mismo, o lo contrario, que quedar en nada. Y os voy a explicar ahora. Pero bueno, para que recordéis mejor, pues podéis saber que hay una expresión con quedar en algo y otra con quedar en nada. Quedar en algo quiere decir que tenemos un plan, ¿vale?, y hemos acordado seguir ese plan. Os voy a poner un ejemplo, porque con ejemplos siempre todo queda más claro, obviamente. Estamos discutiendo el plan del fin de semana, o estamos discutiendo a qué restaurante ir. Yo quiero ir a un restaurante japonés, ella quiere ir a un restaurante chino, el otro quiere ir a un restaurante turco, en fin, hay muchas opciones. Y parece que no, yo no me he enterado, o yo no sé finalmente a qué restaurante vamos, o yo no lo sé, o nadie lo sabe. De modo que utilizaría esta expresión. Bueno, vamos a ver, ¿quedamos en algo ya, o qué pasa? Vamos a quedar en algo, es decir, vamos a establecer un acuerdo, vamos a delimitar el plan, vamos a ver qué es lo que hacemos, vamos a quedar en algo. Si utilizáis la siguiente expresión con vuestros amigos o amigas que hablan español, se van a quedar bastante sorprendidos. ¿Por qué? La expresión es la siguiente, quedarse en un recuerdo. Algo se quedó en un recuerdo. Ya sabéis que todas las experiencias por las que pasamos los humanos, pues, algunas dejan una huella más fuerte, algunas son más fáciles de olvidar, otras nos impactan más y convivimos con ellas durante un periodo de tiempo, pero finalmente, todo al final se queda en el recuerdo. Pensad en la peor situación que hayáis vivido en vuestra vida, y si esa situación ha pasado hace muchos años, probablemente se haya quedado en el recuerdo. Un ejemplo. Todos hemos tenido algún desengaño amoroso. ¿Recordáis cuando os dejó vuestro chico o vuestra chica, un chico o una chica con la que estuvisteis? Bueno, pues, las primeras semanas, los primeros días, cuesta un poco, es difícil. Pero ahora, ahora, si han pasado cinco, seis, siete años, probablemente todo se haya quedado en el recuerdo. Es decir, que no ha ido más, que se ha quedado en el pasado y que vosotros habéis pasado página. En la clase de hoy hemos visto un verbo que es indispensable saber para expresarnos en español con eficiencia. Es el verbo quedar. Como habéis visto, hay muchas expresiones. Probablemente en el futuro acabe haciendo algún otro vídeo sobre este verbo, porque es un verbo, pues, de estos verbo comunes con los que podemos decir infinidad de cosas. Si os ha gustado el vídeo especialmente, pues le das al like. También podéis compartir o suscribiros al canal si creéis que este es el tipo de canal que puede hacer que vuestro español suba de nivel. En cualquier caso, si queréis seguir aprendiendo español conmigo, nos vemos el domingo que viene. O también, ya sabéis que, con cierta periodicidad, voy colgando algunos shorts, vídeos cortitos también sobre español. Así que, bueno, pues eso es todo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, espero que así lo sea para vosotros y para vosotras, nos vemos pronto. ¡Chao!